dijimos al principio que había una confirmación de expectativas negativas eso es en buena parte para el productor que en base a esas expectativas negativas venía reteniendo cosecha eso se debería incrementar deberíamos ver que se incrementa porque como decíamos al productor no le cambiaron ni el tipo de cambio ni el ni la tasa de interés en pesos a la que puede financiarse pero sí le confirmaron que este esquema no es sostenible a la larga con lo cual es muy probable que el productor tenga mayores incentivos a seguir intentando vender lo menos posible o ir vendiendo a medida que necesita y es probable que buena parte de los insumos del agro que están en dólares tengan presiones al alza por lo que hablábamos antes de los comportamientos de cobertura de los importadores que van a buscar cubrirse ante un posible desdoblamiento